... Lugares, jardines, palacios y laberintos. Bajo este nombre se agrupan los cuadros del pintor Cosme Ibáñez Noguerón en esta exposición organizada por la Fundación Rodríguez Acosta y el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Cosme Ibáñez Noguerón es profesor de la Universidad de Granada en Melilla donde desarrolla su carrera profesional desde hace varias décadas. En esta muestra nos invita a contemplar un paisaje rico en matices, cuidadas proporciones, potentes simetrías y de gran calidad plástica. Junto con este discurso plástico, Cosme Ibáñez propone al espectador una reflexión en torno al significado de los lugares que habitamos colectivamente. Naturalezas construidas a modo de jardines, hoteles, palacios, catedrales... Lugares y laberintos creados por y para el hombre donde el gran ausente resulta ser el propio individuo.